Bueno, te dijo Factor y luego la victoria de Huracán. Bueno, ¿qué análisis haces de la victoria? Bien, la verdad que contento con la victoria. Y recién como le decía a tu colega, creo que encontramos ser un equipo sólido en todas las líneas porque nos adaptamos a los diferentes momentos del partido, que es lo que le decía a tu colega. Cuando tuvimos que generar juego en base a la posición lo hicimos y cuando nos costó un poco hacernos poseedores de la pelota supimos ser un equipo que se compactó bien para poder no tener fisuras y que no nos dañen. Se te nota muy tranquilo, muy cómodo en el equipo, no pareciera que fueras nuevo. De hecho, recién hablamos con Kese y nos dijo que a él también le hace sentirse cómodo jugar con vos al lado porque siente que se entienden bien y que él también se puede soltar un poquito más. ¿Qué pensás vos, no solo obviamente del equipo, sino de tu rendimiento? Porque ha sido una sorpresa para toda la gente de Duratán. La verdad que uno trata de adaptarse lo más rápido posible al club del cual uno llega. El club depositó confianza en uno, le dio la oportunidad de poder formar parte y uno se la tiene que devolver de esa manera, trabajando día a día para poder después tener resultados en el campo de juego. Yo la verdad que estoy muy agradecido con el club y también con mi compañero porque para que uno pueda tener ese rendimiento también son gran parte de mi compañero de este grupo. Se te notó muy protagonista hoy en el mecanismo de juego. ¿Qué te pidió Kudelka? ¿Te pidió lo que pudiste hacer? Sí, sí, él nos pide Kudelka. Tratemos de mantener el equilibrio del equipo y cuando podamos hacer salida clara o no simple para poder asistir a los jugadores que son generadores de fútbol en esto. La última fe de agradecerte por la gentileza. ¿Para qué está Huracán en este torneo? Sí, tenemos que seguir de la misma manera. Recién están pensando, no hay que perder la cabeza y tenemos que ir partido tras partido como lo venimos haciendo. Considero que esa es la manera de pensar en el partido, siempre en el partido que se viene. Mira, Male, gracias. Gracias a vosotros. Chao.